El brote del coronavirus sigue preocupando a los diferentes países del mundo por su rápida propagación y porque representa un reto en salud pública, por su forma de contagio en el aire y por contacto físico. Autoridades sanitarias han detectado más de 9.000 infectados. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esta fue la situación que declaró el presidente de la OMS, Tedros Adhanom. El coronavirus ha provocado 9.692 infectados, cerca de 200 muertos y la cancelación de los Juegos de la Liga China, entre un sinnúmero de preocupaciones. Autoridades sanitarias de Cali y La Guajira prendieron las alertas colombianas con el anuncio de posibles infectados hace unas horas. Y reitero, no hay casos confirmados, ni ese ni los anteriores. El virus se ha hecho presente en 20 países y aunque las autoridades colombianas transmiten mensajes de calma, el doctor en infectología colombiano Carlos Álvarez afirma que el riesgo sería complejo de manejar. Infortunadamente para este nuevo virus no hay ni medicamentos ni hay vacunas. Casi que lo que puede prepararse es prevención y lo otro en el caso que se requiera soporte en los hospitales. Siete de 14 colombianos que se encuentran en Wuhan, lugar donde se originó el virus, abordarían un avión hacia Colombia el próximo 5 de febrero, situación que estaría bajo minuciosa supervisión del gobierno colombiano. Gracias. Gracias.